Aquí no hay sectores, aquí no hay agrupaciones, aquí no hay dirigentes, aquí está todo el partido Colorado y lo va a estar en los 19 departamentos de la República. La ciudadanía votó por el cambio, la ciudadanía eligió cambiar. El primero de marzo, ahora lo más, hace dos años que somos gobierno y hace un año y medio que está rigiendo la lucha. Se terminó el cuco. Pero esta ley es una muy buena ley, se defiende sola con explicarla. Pero vamos a estar defendiendo algo mucho más importante, que es el derecho a seguir realizando las transformaciones para las que nos eligió la gente en octubre y en noviembre del año 19. No nos engañemos, es eso lo que está en juego. Este no es un referéndum contra una ley, este es un referéndum contra el gobierno. Lo que quiere el Frente Amplio del PIT-CNT es socavar al gobierno, es deslegitimarlo. Acá está en juego la continuidad de un cambio, acá está en juego el poder continuar lo que se ha iniciado. No se puede detener lo que ya se inició. Hoy este gobierno tiene más aprobación que los votos que lo eligió en noviembre del 19. Y eso les duele. Ellos se dan en contra de corregir donde ellos fracasaron. La seguridad era el número uno en las preocupaciones del país, se viene respondiendo con éxito. ¿Y quiénes lo critican quiénes son? Nos dijeron que la meta era bajar un 30% la delincuencia. Porque ese es el gran tema. ¿Quiénes son los que hoy pretenden cuestionar y criticar la acción del gobierno? El equipo que integró el Ministerio de Bonomi y le dio al país la catástrofe mayor en materia de seguridad que se recuerde. Que entró con 9.000 rapiñas y terminaron con 30.000 rapiñas. ¿Con qué autoridad entonces, en nombre del fracaso, pueden cuestionar lo que está haciendo hoy el Ministerio del Interior, la policía y la ley? Porque habremos escuchado educación, educación y educación y más educación. Pero, ¿fueron para atrás? ¿En nombre de qué? En nombre del fracaso. En nombre de una educación a la cual la han llevado a la postración. Y hoy la educación está en un proceso de transformación que es fundamental y que ha sido siempre bandera del Partido Colorado. El principal cambio que tiene que afrontar el país es el de su educación. Porque no tenemos futuro si solo 4 de cada 10 jóvenes terminan el liceo. No tenemos futuro si en zonas de contexto crítico 13 de cada 100 logran terminar el liceo. Y para cambiar esto hay que reformar la educación. Y esta coalición tiene el compromiso de llevar adelante esta transformación. Y este partido tiene la decisión de impulsarla. Y para eso es bien necesario que la nueva gobernanza que establece la LUC en relación a la ANEP siga vigente. Se vota poder cumplir con ese compromiso por el país que se firmó. Vamos a lograr que las mentiras que son variadísimas queden en el olvido. Queremos volver a un Uruguay que perdimos. Y hoy estamos reestructurando la forma de lograr recuperar. Pese a las mentiras, pese al agravio, vamos a salir adelante luchando todos juntos por seguir haciendo las reformas y las transformaciones. Estas banderas coloradas son las de siempre. Somos el republicanismo laico de Valle y Ordoñez. Somos la libertad de Frutuoso Rivera. Somos el gobierno de la defensa. Somos el humanismo. Somos los que no hemos claudicado. Los que no aplaudimos dictaduras. Somos la democracia. Y la democracia va a volver a triunfar. El 27 de marzo la democracia va a volver a triunfar. Y nuestras banderas donde harán para la gloria de siempre. ¡Arriba los demócratas del Uruguay! ¡Venceremos el 27 de marzo!